Y esto que tengo aquí en la mano es pura filigrana, un trabajo artesanal de filigrana creado por la emprendedora y artista también Patricia Di Vincenzo, que está aquí con nosotros. Bienvenida, Patry, ¿cómo estás? Hola, Lucas, muchas gracias por la invitación. Muy bienvenida a Somos Ecos, gracias por traernos todo este trabajo magistral de filigrana. Sí, muy enrollado todo. Tal cual, como lo está todo, pero hay que crear belleza de todo ese caos y de todo ese enrollamiento, sobre todo el que estamos viviendo hoy en día y esto es un trabajo terapéutico, podría decirte prácticamente. Totalmente, totalmente. El gesto de enrollar tiritas de papel te baja un cambio. Y a mí me bajó varios cuando terminé el mapa de Rosario, te digo que me llevó. Ahí vamos, esto es el mapa de Rosario, ahí van a ir viendo en pantalla con cada detalle. Esto es el mapa de Rosario. Sí, es un trabajo que en realidad estoy complementando un poco la pasión y el emprendimiento de la filigrana de papel, estudiando también arte y aprendiendo cosas nuevas. Y el trabajo resultó ser de una de las materias de la facultad, con lo cual también me permitió hacer un salto del diseño de la filigrana, de las flores o de una casa o animalitos y poder irme a los abstractos. Entonces, quise representar justamente ese caos de la ciudad de distintas maneras y bueno, con tiritas de distintos colores en un abstracto que también tiene algunas representaciones, tiene un significado, viste que en arte transmitís un mensaje además. Entonces, también fue como muy revolucionario tener que decir, bueno, ¿por qué hago el mapa de Rosario? No tener que explicar por qué lo estaba haciendo de esta manera. Ahora, es apasionante observar cómo desde una tira de papel se puede construir todo este cosmos. Totalmente, sí. Todo este cosmos es verdaderamente apasionante. Ahora, hay que tener muchísima paciencia también para trabajar con filigrana. Sí, podemos decirlo. Yo en mis clases, a mis alumnas siempre les digo, y alumnos también, porque también vienen muchos varones, lo que les digo es que también quienes no tengan paciencia la cultivan haciendo filigrana. O sea que no es para los que tienen paciencia, también es para quienes no la tengan, la pueden cultivar enrollando tiritas de papel. Ahora, claro, que a partir de lo que vos estás diciendo también, se va produciendo un montón, un montón de objetos, un montón de arte, un montón de piezas artísticas adaptables a diferentes objetos. Yo voy a mostrarles, por ejemplo, acá. Este servilletero que tiene esta mariposa, toda hecha de filigrana. Uno lo ve a la distancia, es como pasa muchas veces con los puntos. Uno no se da cuenta de que todo lo que observamos es una sucesión infinita y milimétrica de puntos. Exacto. Algo similar también ocurre con el trabajo de la filigrana, ¿no es así? Sí, además, cuando lo vemos de lejos parece que fuera una pintura. Y el ojo, como la filigrana de papel es una técnica muy nueva para nosotras, para Argentina, hoy todavía el público no está muy acostumbrado a verla. Entonces, como que llama mucho la atención. Y entonces, de lejos vos decías, está pintado, está dibujado. Y cuando te acercaste vas notando todas esas características que tiene cada una de las partecitas que forma la mariposa. En ese caso, ese servilletero lo hicimos para una exposición. Es de una alumna de Marta que también lo quise traerlo a tu programa para que veamos cómo la filigrana de papel la podemos pensar como una técnica creativa, técnica, decorativa, utilitaria, terapéutica y también como un emprendimiento, como es mi caso, que me dedico a enseñarla. Ahí vamos. ¿Y cuánto tiempo lleva, por ejemplo, hacer una pieza como esta? Que la voy a mostrar también. No te la comas. De ninguna manera. Eso es papel, pero ya hemos engañado a varios de que han tenido ganas de comerse los postrecitos, esos cupcakes. No queremos que desaparezca esta obra de arte, por supuesto. Y eso más o menos unas tres horas. Porque lo que tiene el papel es que tiene que tener también un tiempo de secado. Como para poder generar ese volumen, tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba, tenemos que ponerle mucho adhesivo, mucho barniz y entonces tenemos que esperar que se seque. Y en ese proceso de secado tiene su tiempo. Mientras tanto vas haciendo otro trabajo. Así que más o menos unas tres horas lleva. Y vamos, es muy estimulante ver también el trabajo de los colores. Es como que ves esto y ya te la suben el día. Totalmente. El tema del color es muy importante en todas las actividades creativas. Y el tema del color en la filigrana es interesante la forma en que lo podemos combinar, como si fuera una pintura o como si fuera un bordado, cómo podemos combinar en enrollar cada una de las tiras de papel para generar este efecto. Y fíjate que en este abstracto, por ejemplo, este proyecto pequeño, le fuimos dando también un poquito de volumen. No nos quedamos nada más en la parte chata, sino que también le fuimos dando movimiento y eso también genera otra visión desde el punto de vista de quien lo observa. Ahora, todo esto que estás contando es extensísimo y se amplía muchísimo más en el streaming que estás haciendo aquí en nuestra casa, en RB, desde la productora, que es Blue RTV. Sí, un placer. Contanos un poco cuándo lo podemos ver, por dónde lo podemos ver y qué vamos a aprender ahí. Bueno, el programa se llama Encontrarte todos los lunes de 16 a 17. y la idea es poner en una de las secciones la filigrana de papel para mostrar de qué se trata, como el arte de la filigrana de papel. Y un poco el objetivo del programa Encontrarte es tener invitados, entrevistas a artistas o a personas que se están dedicando a enseñar actividades creativas para también hacer un poco más de bulla con lo artístico, con el arte, con el color, con el hacer y que a veces es desprestigiado y hoy es tan importante que le dediquemos una parte de nuestra vida a crear. Por supuesto y aparte tiene cierto magnetismo también, más allá de los colores, por la meticulosidad del trabajo en filigrana que no podés dejar de observarlo y no podés dejar inclusive todo el tiempo de encontrarle detalles. Sí, sí. Aparte en este, por ejemplo, de Rosario me gustó porque un poco la consigna, este sí me llevó un mes y medio entre el boceto y el armado. Acá aproveché un fin de semana largo para quedarme sentada desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche porque era mucho espacio para ocupar. Y acá lo que quise representar, por ejemplo, fue el río Marrón, el monumento a la bandera que acá están los rulitos celestes y blancos. Es muy abstracto esta representación. Bueno, representé la pasión futbolística con las dos canchas, los dos equipos de fútbol de Rosario y entonces hay una representación geográfica, una histórica y la pasión futbolística. De alguna manera. Bueno, y también representar las desigualdades que tiene un poco la ciudad con grandes alturas más cerca del río y casas más bajas, más en la zona de los límites de la ciudad. Hay mucho para significar y para resignificar y para indagar y para seguir descubriendo a partir del mundo de la filigrana. Por eso vamos a estar viendo todos los lunes. Todos los lunes a las 16 por Blue LRTV en el streaming. Vamos a tener una sección de filigrana de papel y también vamos a tener muchos invitados y una agenda de eventos y de exposiciones a las que invitamos a que vayan a ver arte. Eso es, arroba Blue LRTV, cuenta de Instagram, ahí se meten en la página y la programación es extensísima y súper variada, súper variopinta, donde no podés parar de entretenerte, no podés parar de divertirte. Muchas gracias por venir, Patri, y ahí vamos a estar viéndote todos los lunes. Todos los lunes conectarse a Blue LRTV y bueno, muchísimas gracias por la invitación al programa y se merece un regalito. Ay, a ver, qué belleza, me encanta. Porque la filigrana de papel también la podemos hacer billutería, así que también tengo mi línea de billú, así que espero que la luzcas en tus próximos programas. Claro que sí, siempre. Muchísimas gracias, Patri, por haber venido. Gracias por haber venido, lunes a las 19 horas. Nos conectamos por arroba Blue LRTV y ahí entramos a todos los links a Twitch, a Twitch, perdón, a todos lados. Vamos a una brevísima pausa y volvemos en breve con mucho más de Somo Seco. ¡Suscríbete al canal!